y llegamos entonces al caso número tres. El caso número tres tiene que ver con la fumigación como acto urgente de conservación. Este caso nos los envía un usuario de Twitter y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacer en el caso de tener una infestación de roedores y la junta de condominio no toma cartas en el asunto? Este tema, este tema de las fumigaciones debería ser, debería formar parte de este plan de prevención que debe tener todo edificio, ¿no? Así como existe mantenimiento de las bombas de agua, de los portones, la desinfección y la fumigación debería ser un procedimiento ya incorporado dentro del presupuesto y que las personas quienes administran, dice el administrador o la junta de condominio, lo tengan dentro de esos planes previsto, saber que cada cierto tiempo debe hacerse y no esperar que ocurra situaciones como esta. En algunos casos, por supuesto, hay que exigírselo, es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Por si no lo han visto o existe una administración de facto, muchas veces quien asume el administrador, la administración, que lo hemos visto por ahí, muchas veces que dice, fulano es el encargado del condominio, ¿no? Es así como que si fuera el patrón del condominio, pero realmente todo condominio debería estar organizado tal y cual lo dice la ley de propiedad horizontal, que además de la comunidad de copropietarios, que es la que toma decisiones, existe un administrador y una junta de condominio, pero medianamente debería existir una persona encargada de administrar todas estas cosas. Si ustedes hacen la solicitud a la junta de condominio, explicando la urgencia, la necesidad de atacar ese problema pronto, y ellos no lo hacen, el artículo veintiuno de la ley de propiedad horizontal les da a ustedes una opción, y la opción que se le da es que cualquier propietario, el administrador o cualquier propietario, puede por sí mismo realizar un acto de conservación en administración que sea de urgente necesidad. Y estos situaciones como esta, como por ejemplo, un caso de infestación de roedores en un edificio, puede considerarse un acto de urgente necesidad porque las consecuencias que puede traer para la salud de los vecinos, puede ser en algunos casos hasta mortal. Hemos visto situaciones muy difíciles, por ejemplo, roedores que pueden subir hasta los apartamentos de las personas de la tercera edad, que a lo mejor no tienen las condiciones de estar solos, de mantenerse solo hay una cantidad de cosas que no vale ni la pena explicarlo por esta vía, pero se describen por sí solas. Entonces, si usted que no escribe, que está preocupado por lo que está ocurriendo en el inmueble de su mamá, que ya se está metiendo a su casa, pues evalúe la posibilidad con algunos propietarios que puedan hacer un plan de fumigación, un plan de exterminio de estos roedores, y esa factura poder hacerla a nombre del condominio para que usted pueda solicitar la retribución de ese dinero, no esperar más. Yo quiero decirle que si bien es cierto, la Junta del Condominio y el Administrador se encargan unos de administrar las cosas como uno de generar el condominio y otros de supervisar lo que hace el administrador, el condominio somos todos, todos los copropietarios tenemos el deber de estar atentos a las cosas que ocurren, manifestarse a la Junta del Condominio y en caso de que éstas no actúen por negligencia, por desconocimiento, por las razones que sea, pues que usted tome la decisión de hacerlo en su lugar. Este artículo 21 le facilita esta tarea y le garantiza que si usted tiene los comprobantes en la mano y puede probar que este acto era de urgente administración, pues sencillamente a usted se le va a retribuir cualquier gasto que haga en este sentido, pero debe por supuesto tener los justificativos de esos desembolsos hechos, de los pagos, las facturas y la justificación, la carta donde le decía a la Junta del Condominio que proceda, que procediera a hacer la fumigación y que realmente no se tomó ninguna medida al respecto. Esto es la recomendación que podemos darle en este caso y con estas tips, pues damos respuesta a este usuario de Twitter que debe estar atento a la solución de su inquietud desde esta vía.